El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, del joven Partido Progreso Social Democrático, afirmó que recibe con humildad el resultado de las elecciones de este domingo y con una enorme responsabilidad colmada de retos y dificultades. El economista ganó las elecciones con un 52,9% de los votos contra el 47,1% de su rival, quien fuera el presidente del país en 1994, José María Figueres. El presidente número 49 en la historia de Costa Rica destacó en su discurso que trabajarán construir un mejor país para generar más y mejores empleos, reducir el costo de la vida y los altos niveles de pobreza del país. A los que hemos sido electos, cumplir con la nuestra, no se vale fallarle a Costa Rica. No se vale fallarle a Costa Rica. Chávez apostará por acciones en materia económica para reducir trámites y facilitar la acción empresarial, reducir cargas sociales, exigir resultados a las instituciones públicas, generar empleos, atraer más inversión extranjera y bajar el costo de la canasta básica mediante decretos. La jornada electoral fue nuevamente marcada con un 42,6% del nivel de abstencionismo, situación por la cual Chávez señaló que va a trabajar con más fuerza y patriotismo para construir nuevos consensos.